No es la primera vez que limpiamos el hospital Fernando, siempre vinimos porque acá nacen todos los hijos de lo nuestro, de nuestros compañeros, de los que luchan, de los barrios, de las villas. Acá nació mi hijo, que va a cumplir 16 años ahora en diciembre. Y acá nacemos y acá morimos la mayoría del pueblo, y como limpiar el hospital es como limpiar nuestra casa. Es una obligación de nosotros, y esto es lo que yo quiero que quede como una línea política para todos los compañeros de todos los barrios. Digamos que tenemos que acostumbrarnos a venir al hospital a pedir y a exigir que nos atiendan y que nos atiendan bien, pero también tenemos que exigir que el que viene y ocupe una bolsa, un plástico, una botella, lo que sea, que no tiren y dejen en el hospital, porque el hospital es de todos nosotros. Y les tengo que decir a los compañeros de los barrios, que así como nosotros marcamos una línea de cuidar, de limpiar el hospital, porque es de todos, digamos porque la mayoría no podemos ir a los sanatorios, no porque nos quieran morir, sino porque nos da el cuero, nos da la moneda, y entonces tenemos que venir acá, ¿quién vienen acá? Los polleros, los parrilleros, los carreros, los ladrilleros, los pancheros, los churreros, todos los héroes, venimos acá a nacer, a curarnos, a vivir y a morir. Así que es una obligación, nuestro partido tiene esta conducta, nuestro partido tiene esta línea, nuestros candidatos tienen que entender y comprender esta línea. Luego de haber realizado estas actividades, ¿cómo piensan continuar? Ya teniendo en cuenta que ya se está cerrando la campaña. Bueno, vamos a prepararnos como todos los demás para contar los votos, para fiscalizar las mesas, para estar en todo lo que está faltando, digamos, lo mismo que hacen todos los otros partidos, nada más que nosotros hasta hoy, hasta este momento, hasta esta noche, vamos a andar todavía trabajando por distintos barrios, porque nosotros hicimos nuestra campaña basada en el trabajo común y solidario para con el otro.